Ya nos encontramos en un texto que nos está ganando. Antes de que el partido de la Unión Vecinal vamos a decir que nos están aquí los cubretes jugando. Y es entre el tiempo. Decía Atenas comenzó igual que el partido. Estuvo así en Atenas con un goleo rápido sacando diferencias. Ahí tenemos los chiquititos. Ahí tenemos los chiquititos que están jugando. Ahí los tenemos. Vamos por aquí. Estamos en el entetiempo de CIDA. Luego la Unión Vecinal fue emparejando el juego. Igualmente un partido que se la está. Ahí le digo, ahora estamos recorriendo. Este es el banco de suplentes que, donde están justamente, en este caso, los jugadores de la charla técnica de CIDA Atenas. Aquí seguimos entrando. Vamos a ir hacia arriba. Vamos subiendo de un poquito. Gente que ha ido seguramente. Imagino a Luper a tomarse un respiro. Puede haber gritado. Después de haber gritado, todo lo que gritaron, ¿no? Y no están los curretes por aquí. Los chiquititos. Que los tenemos por acá. La gente que está tomándose. Está. La gente que está tomando su merecido descanso. Así arriba también. Seguimos por acá. Los protagonistas son ellos también, que son los que venían alentando. Llego por aquí. Ahora. Vamos por aquí mostrando la gente. En este entretiempo, la gente que está tomando un respiro. Después de alentando mucho, veremos qué pasa, cómo termina esta historia. Mata todo el segundo tiempo, falta mucho. Todos los equipos con muchísima experiencia. Ahí tenemos a la gente. Muchos se han ido tomando su descanso, les digo. Por ahí. Ahí tenemos. Si puedo bajar un poquito. Ahí. Seguimos mostrando. Por aquí. Allí de arriba. Allí de arriba. Vamos por acá. La gente que. Y aquí están los futuros. Los futuros con alguna infracción por ahí. Que los tenemos. Los más chiquititos por acá. Que están tirando a dar. Ahí los tenemos. Los chicos tirando el aro. Como es habitual. Por aquí tenemos. A chiquitos de Atenas. También. Por aquí. Así de arriba. Se han acoblado un poco. Porque bueno. Como decía la gente. Se está tomando un descanso. Para lo que va a ser el comienzo del segundo tiempo. Aprovechamos a hacer la pasada. Porque después. Porque después. Aquí tenemos los pequeños. Los curretes de Atenas. Que están tirando el aro. Los futuros. Ahí tirando el aro. Algunos pintados. Como corresponde. Que están tirando el aro. De cada lo que es. Ahí está. Esta fiesta. Falta todo el segundo tiempo. Que tenemos. Para la gente. Ya. Estamos. Estamos en. Un poco momento. Para que. Un poco momento. Aquí tenemos. Aquí tenemos a los piojitos. Que están tirando el aro. Piojitos pequeños. Y aquí tenemos. Los chicos. Aquí tenemos a los chicos de unión. Ahí están los chicos de unión. Tira a la hora. Cuanto más dure en qué tiempo para ellos. Mejor. Ellos están divirtiendo. Así que. Miren, miren. Por aquí. Miren aquí. Miren aquí los piojitos. Ahí están. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Decía porque en definitiva. Volviendo al partido. Ahí está. Saludos. Está como fuego. Pero miro la cámara también. Una mezcla. Este. Una sensación. Una. Una sensación un poco complicada. Vamos por allí. Seguimos mostrando. Aquí tenemos los chiquitos. Aquí tenemos los árbitros. Y en cualquier momento van a acuestar nuevamente. Los jugadores para el segundo tiempo. Mesa de control. Así estamos. Para la gente de seguridad. Policía del vice. Está así. Seguimos por ahí. Aquí tenemos. Así de arriba. Y los piojitos. Que siguen. Siendo a la pucha. Ellos muy entretenidos. Tirando a la hora. Fija. Ellos muy entretenidos. Tirando a la hora. La gente que ya de a poco va empezando a llegar de nuevo. Vamos a ver si vamos a hacer una pasada más. Esa, perdón. Seguimos una pasada más. Lleguemos. Vamos a hacer por abajo. Estamos mostrando a los chiquititos. Los chiquititos que están ahí tirando. Silbato del árbitro. Ahí tenemos las pulguitas. Llevas uno que tiene a pasada rápida. Porque la gente va salando. Van entrando los chiquitos. Ahí tenemos unión. Ahí tenemos unión. Ahí tenemos unión. Seguimos por ahí recorriendo a la gente. Vamos por allá. Ahí vamos. Seguimos recorriendo. Y ya. Ya todos por empezar. Se va a hacer. Ya con más intensidad. Aquí tenemos los chiquititos. Y los grandes. Ahí me está acá. Los chiquitos y grandes. Ahí está. Bien, bien. Ahí tenemos. Acá te tengo. Ahí está. Muy bien. Seguimos. Ahí está. Ahí está. Ahí tenemos la gente. Y de esta manera vamos cerrando lo que es este... Este tiempo de cada lo que va a ser el segundo tiempo. Vamos a ver qué pasa en este partido. No. 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 No.